Hola gente linda del Facebook, les vamos a cantar un tema, espero que sea de su agrado también se lo vamos a dedicar a FM Scorpion de la Paz para Rubén Tudela, para Sandra Rivero, se lo dedicamos de corazón también al señor Carlos Manuel de Radio FM 107.3, espero que sea de su agrado En mi defensa diré que eres inevitable que es como verte sonreír y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré, aunque el orgullo me pida cuentas que prefiero mil veces perder que dejarte moler tu lengua Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de verte volver Es diferente Y si me pides una noche le apago el sol Que al corazón le importa un red o la razón Que aunque me duelen tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras, quiero suelo Para toda la gente de La Paz Para toda la gente del Este Mendociano Para la gente de Chapanay Para todos ustedes señores Es un placer cantar para ustedes En mi defensa diré Que soy adicto a tu boca Que no sé cómo es sonreír Que son dulces mis derrotas En mi defensa diré Aunque el orgullo me pida cuentas Que prefiero mil veces perder Que dejarte moler a su demás Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de verte volver Es diferente Y si me pides una noche le apago el sol Que al corazón le importa un red o la razón Que aunque me duelen tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras, quiero Para el amor de mi vida, Lorena Beatriz Camargo Si, pa, pa, pa Eso, para Azucena Flores Para Cristian Camargo De corazón, para mí en tu vida Punción Y si me pides una noche apago el sol Al corazón le importa un red o la razón Si aunque me duelen tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras, quiero Gracias